La gente es muy importante. Selector viene con un palco de su vida. ¡Con eso hay polinía! El nombre de los dos tienen una especie de cuidado de nuit. Yo me llevo los pies con todos los días que tienen un dinero. Yo no he dicho nada de las cosas que quieran. Yo no he llenado las cosas que quieran. ¡Suscríbete al canal!